Ya terminando el seminario de prevención de triquinosis y de distintas sectas traídas de la faena clandestina, así que tuvimos la presencia del Ministerio de Asuntos Agrarios, que lo vamos a presentar al doctor José Luis Fite, que es el médico veterinario y director del Ministerio de Asuntos Agrarios. Nos está acompañando también el señor médico veterinario Jorge Taylor, Gustavo Moltani, que son del programa de capacitación que hacen sobre triquinosis y todas las enfermedades que son transmitidas de los alimentos. Estamos acá acompañando a Carina en esta iniciativa que creo que es fundamental, importante que se haga, porque realmente la situación de las setas, las enfermedades transmitidas por los alimentos es preocupante, con los antecedentes que tenemos dentro del partido, y así que cuando surgió la idea de Carina, venimos todos a apoyarlo, porque realmente la iniciativa es muy buena y estamos detrás de toda la provincia de tratar de apoyar todo este tipo de iniciativas que mejoren un poco la prevención en todo este tipo de enfermedades zoonóticas. Lo que hemos avanzado es en la conformación de mesas de zoonosis, es decir, son mesas donde intervienen distintos organismos, interviene Nación, por intermedio de SENASA, nosotros como provincia y los municipios, nos sentamos en una mesa y tratamos toda esta problemática de enfermedades y de ahí tomamos acciones para ir mejorando la situación, que es preocupante en la provincia y con índices elevados con respecto a otros países del mundo, así que apuntamos a una mejora continua en todos estos aspectos y con la colaboración de todas las partes que intervienen en los controles. Hoy en la provincia es endémica la enfermedad de tritinosis, síndrome neurómico, tenemos un problema también a nivel de toda la provincia. Acá habrá regiones con un poquito más de prevalencia que otras, pero todos estamos en la misma problemática y tratando de resolverla. Es muy interesante, hemos vivido otras mesas o otras actuaciones de este tipo, seminarios en la provincia y todo suma, aparte la gran colaboración de la gente de los partidos también que vinieron vecinos, así que es interesante porque hay mucha gente, mucha gente son, yo creo que de las reuniones que hemos participado, una de las reuniones de más gente, que más gente se ha juntado, entonces quiere decir que hay una buena convocatoria del municipio y hay una buena predisposición de la gente para sumarse a controlar todo esto. Marco de Acosta es un egresado de la Escuela Técnica II, escuela fundada por nuestro intendente Juan Pablo de Jesús, donde se reciben de técnicos en tecnología de alimentos. Y Marcos presta servicios al área de bromatología y en este momento se encuentra disertando con todos los carniceros y los elaboradores de la industria cárnica, marcando las pautas que vamos a ir a registrar y a inspeccionar. Tenemos la suerte también de que los chicos cuando finalizan el estudio, pasan también a hacer las prácticas con el área. En el área de bromatología lo que hacemos es el desarrollo del control vehicular, de que se cumplan las buenas prácticas y de todas las enfermedades que estuvieron hablando los doctores recién, como también los operativos que hacemos en el ingreso de cada localidad y así también hacemos las inspecciones en los locales, en todo tipo de local de establecimiento elaborador, ya sea cárnico, sea de alimentos convencionales, restaurantes, casas de comidas. Hacemos un trabajo de seguimiento, entonces con el comerciante local es como que todas las veces que vamos a visitarlo ya nos esperan ellos. Y hemos encontrado estos últimos años una mejoría, estamos en un nivel bueno de control. Después nosotros estamos abocados al tema de las habilitaciones, porque todo lo que es comercial que implica alimentos, la aprobación final la tiene el área de bromatología. Gracias. 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 Gracias.